Arrué, arruéá, en la bencruza fechizando el abad Y arrué, arruéá, en la calonga San Cabrera Moshubá Magia da rainha, rayona rosa, bonito axé Mulher formosa, sublime encanto Bajando de universo, pomba xira es su mulier Mulher formosa, sublime encanto Bajando de universo, pomba xira es su mulier Y arrué, arruéá, en la bencruza fechizando el abad Arrué, arrué, arruéá, en la calonga San Cabrera Moshubá Que mozo enamorado, con seu acapa ele vai cobrir A esa rainha, rosa, vermela, enamorado do misterio até o fim A esa rainha, rosa, vermela, enamorado do misterio até o fim Arrué, arruéá, reina bencruza fechizando el abad Arrué, 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 en la calonga San Cabrera Moshubá Arrué, arrué, venela encruza fechizando el abad Arrué, arrué, en la calonga San Cabrera Moshubá Moshia da rainha, trai una rosa, bonito axé Mule furmosa, sublime encanto, bajando de universo con bachira y su mulier Mule furmosa, sublime encanto, bajando de universo con bachira y su mulier Arrué, 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 reina bencruza fechizando el abad Arrué, 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 reina calonga San Cabrera Moshubá Mozo apaixonado, con seu acapa ele vai cobrir A esa rainha, rosa, vermela, enamorado do misterio até o fim A esa rainha, rosa, vermela, enamorado do misterio até o fim Arrué, arrué, reina bencruza fechizando el abad Arrué, 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 reina calonga San Cabrera Moshubá Arrué, arrué, reina bencruza fechizando el abad Arrué, 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 reina calonga San Cabrera Moshubá Yero van de chubá, toto, adoré asado, toco, crucero, van de chubá Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.